Ali afirma que Ceuta ya es un proyecto político regionalista con vocación de gobierno que quieren representar a todo el mundo y que viene a romper con el cliché de ciertos partidos regionalistas de la ciudad que se asignan erróneamente a colectivos concretos. Por otro lado, reconoce que Ceuta es una ciudad compleja por su situación geográfica y su especial indiosincrasia. Entonces, es muy difícil hacer la guerra en solitario, pero no solamente para Caballos o Ceuta ya, sino también para el PP y para el PSOE. Entonces, yo creo que lo importante sería hacer un gran pacto de ciudad, con independencia de quién gobernara en Ceuta y en Madrid, marcando unos objetivos claros, consensuados. Y a partir de esos mínimos, de ese mínimo pacto de ciudad, pues cada uno ya que desarrolle un programa político. Pero sí que hay que sentar las bases de un acuerdo que no tenemos hasta la fecha y que creo que es crucial para el futuro inmediato de nuestra ciudad. En cuanto a la actual relación de la ciudadanía con la política, Ali cree que se parte de una concepción errónea y que hay que hacer mucha pedagogía para que la ciudadanía cambie el concepto. La política es crucial, la política es vital para resolver los problemas y para vivir mejor. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que hacer mucha pedagogía por parte de los políticos para que la ciudadanía cambie el concepto. Cambie un concepto, haya una preocupación por la política y seguramente mejoraremos. Mejorarán los políticos sobre todo porque habrá una ciudadanía crítica y una ciudadanía que exija aún más a los políticos. Cambie un concepto, la política y una ciudadanía que exija aún más a los políticos.